Hola, hola, esto es Portal Coabana, donde siempre vas a conocer de mi Cuba lo mejor. Mi nombre es Aimee. En el día de hoy te comparto sobre enfermedades más comunes que estás a riesgo a contraer cuando vas a visitar la isla de Cuba. Enfermedades por alimento y agua, que pertenecen al grupo 1. Como son la hepatitis A, diarrea del viajero, fiebre tifoidea y cólera. Para evitar estas enfermedades, toma precauciones. Evita los alimentos crudos, como son las verduras. Alimentos mal cocidos y productos lácteos, sin pasteurizar, como la leche y el queso. Vectores, insectos, mosquitos, garrapatas, pertenecientes al grupo 2. Los vectores transmiten enfermedades a través de la picadura. Como paludismo, fiebre amarilla, encefalitis japonesa, dengue, zika y chikungunya. Para prevenirlos, usa repelentes que contengan D-E-E-T. O picaridina, siempre que estés al aire libre. Son enfermedades que se transmiten a través de los animales, de sus mordeduras, de tener contacto con ellos, con sus excrementos o con el consumo de carne y lácteos. Las enfermedades que se pueden contraer son fiebre hemorrágicas, rabia, bracelosis, leptospirosis, entre otras. Y pertenecen al grupo 3. Enfermedades por contacto sexual. Esta transmisión se realiza por practicar sexo sin protección. VIH, SIDA, SIFILIS, HEPATITIS B y también se puede transmitir el Zika. La mejor precaución es practicar sexo con protección. Estas enfermedades pertenecen al grupo 4. Enfermedades que se transmiten por la sangre. Uso de jeringuillas, tatuajes, persins, donde se puede adquirir enfermedades como hepatitis B y C, paludismo y SIDA, entre otras. Estas enfermedades pertenecen al grupo 5. Enfermedades infecciosas que se transmiten por el aire. Tuberculosis, parampión, paricela, peste neumónica, gripe, neumonía, meningitis, paperas. Estas enfermedades pertenecen al grupo 6. Enfermedades que se transmiten por el suelo. Estas enfermedades generalmente se transmiten por heridas con superficies sucias o mal higienizadas. En patios, paredes. Las enfermedades más comunes son trichuriasis, carbuncos y tétanos y ascariosis. Estas enfermedades pertenecen al grupo 7. 7.